Un saludo especial a todos los docentes, administrativos, graduados y estudiantes de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio. Por estos días se celebra una fecha especial y es el Día de la Madre. Y desde la pastoral, ¿qué podremos decir? ¿Dios es padre o es madre? Pues Dios es padre y también es madre. En el lenguaje bíblico se utiliza la parte masculina pero también los rasgos femeninos para caracterizar a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, en Oseas, se habla del cariño de Dios como una madre que cuida a sus hijos. Pero también encontramos los rasgos masculinos cuando decimos padre nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, Dios trasciende la sexualidad. Dios ni es masculino ni es femenino, pero al incorporarlo a la vida de nuestra, a nuestra vida diaria, pues Dios podremos decir que es un padre y es una madre. Estos días celebraremos entonces con cariño y con amor la figura de la mujer madre. Le pediremos al Señor que bendiga a todas las mamás y las acompañe siempre con su bendición. Desde la parroquia San Juan Eudes de Ibagué, estaré este domingo transmitiendo tres misas. La misa de 7 de la mañana por las madres difuntas, para los que en la universidad tengan su madrecita difunta, entonces a las 7 de la mañana. A las 10 de la mañana por madres vivas y a las 6 de la tarde por madres difuntas. Es decir, en la parroquia, en la página de la parroquia San Juan Eudes desde el Facebook, estaremos transmitiendo en vivo a las 7 de la mañana, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y recuerden que nadie les robe la paz.